Muy buenos días. Presentamos esta mañana el primer tomo de los siete que va a tener una obra histórica importantísima, no solo para Cartagena, sino para toda la región. Yo soy de las personas que dice que Cartagena tiene la importancia que ha tenido a lo largo de la historia, gracias a su situación geográfica y, sobre todo, gracias a ese mar mediterráneo, a ese puerto natural y al estar rodeado de cinco colinas. Y no solo Cartagena, sino que esta obra histórica lo que va a demostrar es la importancia de todo el litoral de la región de Murcia, de toda esa Cartagena y esa comarca del campo de Cartagena y del mar menor que nos une todo ese mediterráneo y que ha sido también unida tan importante a lo largo de la historia, como veremos en estos tomos que presentamos esta mañana el primero y que nos hablarán de diferentes épocas de la historia con el título de Mediterranía, con ese mar mediterráneo que, como digo, nos une. La historia del litoral de la región de Murcia en el siglo XX. El primer tomo, referido al reinado de Alfonso XIII, Un tiempo de crisis, que a continuación nos hablarán, ha sido encargado por la editorial Nova Espartaria, que me acompaña Francisco Velasco para ello, y ha sido encargado a Pedro María Egea Bruno y dirigido, como digo, por Francisco Velasco Hernández. Yo creo que todo el mundo en Cartagena conoce a Pedro María Egea, pero yo esta mañana quiero recordar un poquito de su importancia y luego que ya ellos empiecen a hablar del libro que presentamos esta mañana. Egea Bruno es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Murcia, pertenece a diferentes asociaciones y entidades científicas, es académico correspondiente por Murcia de la Real Academia de la Historia y su labor investigadora se ha traducido hasta el momento en 19 ponencias, en congresos, 90 artículos en revistas científicas, más de 70 publicaciones entre capítulos y libros sobre temas de su especialidad, entre los que destacan el Distrito Minero de Cartagena en torno a la Primera Guerra Mundial, la represión franquista en Cartagena, la política y los políticos en la Cartagena de Alfonso XIII, que estará muy relacionada con este tomo que presentamos hoy y luego nos comentará él, apuntes para la historia del movimiento obrero en la industria naval de Cartagena, Cartagena, imagen y memoria, una historia gráfica en cuatro tomos, la enseñanza primaria en Cartagena durante la Segunda República y la Guerra Civil y la lenta modernización de la agricultura española, expansión, crisis y desequilibrio. A él, además, se deben seis capítulos referidos a la Segunda República en la obra colectiva La Historia en su lugar y la biografía de socialistas murcianos en el Diccionario Biográfico del Socialismo Español, editado por la Fundación Pablo Iglesias. De interés, entre todas ellas, en la biografía de Miguel Buiza Fernández Palacios, en el libro 25 Militares de la República, publicado por el Ministerio de Defensa y que cuenta ya con dos ediciones. Es coautor, con Juan Vilar y Diego Victoria, de la minería murciana contemporánea de los dos tomos y del movimiento obrero en el Distrito Minero de Cartagena, La Unión. A él corresponde también el estudio de la edad contemporánea en la obra colectiva Manual de Historia de Cartagena y con Juan Manuel Díaz Burgos, que además tenemos ahora, como sabéis, su exposición aquí en el Palacio Consistorial, ha publicado Huellas del Pasado. También a él corresponde el estudio de la edad contemporánea en el Manual de Historia de Cartagena y dos capítulos de la obra colectiva Historia Contemporánea de la Región de Murcia. Y su última contribución ha sido la dirección de la Historia Contemporánea de Cartagena en dos volúmenes que se publicó en 2022. Como veis, gracias a él podemos conocer mucha de la historia de nuestra Cartagena, de nuestro municipio y también de esa importancia con la relación de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. Y en la actualidad su obra se está centrando en el ordenado de Alfonso XIII, como este tomo que presentamos hoy. También se centra mucho en sus publicaciones en la Segunda República, en la Guerra Civil y en la etapa franquista, avanzando en estudios sobre la economía, la política, la ideología, la cultura, la vida cotidiana, las migraciones y la mujer. En 2020 le concedieron el Premio de Memoria Histórica de la Región de Murcia y en el 2023 el Premio Leicista del Año. Así que, como digo, yo creo que todos lo conocemos ya y quiero agradecer y aprovechar este momento que estoy con él para agradecerle la gran labor que hace, porque muy importante es cómo se cuenta la historia. Ojalá que esta historia pueda llegar a todos los centros educativos y toda la historia que él tiene redactada y todos sus libros, porque hace falta contar la historia como es y, sobre todo, contar la historia de nuestra Cartagena, que a veces no llega donde tiene que llegar y el desconocimiento es muy malo, porque yo siempre digo que lo que no se conoce estamos condenados a repetirlo. Así que mejor conocer bien nuestra historia para no repetir los errores y para las cosas que fueron buenas, pues que sigamos en ese camino. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y muchas gracias a Francisco Velasco Hernández, que una vez más, con su editorial Cartagenera Nova Espartaria, Ediciones Nova Espartaria, pues ha conseguido hacer esta obra histórica, que como digo, serán siete tomos y presentamos esta mañana el primero de los tomos. Bueno, pues la idea de plantear esta obra, una obra extensa, una obra amplia, la verdad es que es un reto tremendo, porque estamos hablando de siete volúmenes, queremos abarcar todo el siglo XX al completo, pues surgió hace unos meses y entonces, bueno, pues hablé con Pedro, porque no hay otra figura, no tenemos otra figura aquí en Cartagena para precisamente abarcar o tratar ese periodo, que es el periodo de Alfonso XIII, como él. Eso lo tenía clarísimo, ¿no? Y entonces, bueno, pues de estas conversaciones surgió la idea de hacerlo mucho más extenso y llevarlo a todo lo que es el siglo XX. Y claro, el reto, como digo, es importante, es fuerte, es grande, ¿no? En el sentido de que son periodos amplios y hay que abarcarlos con minuciosidad. Entonces, en primer lugar, se ha planteado un tomo primero, que es este, el de Alfonso XIII, coincide con el reinado de Alfonso XIII. La primera parte del reinado de Alfonso XIII va desde el año 1902, cuando es proclamado rey, hasta el año 1923, que se inicia la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera será el siguiente tomo. En él va a colaborar, fundamentalmente, Diego Victoria, va a ser el que va a hacer la parte esa referida a Cartagena, fundamentalmente, aunque les tengo que decir que en cada uno de los tomos, en este caso no ha ocurrido así, Pedro, que es un valiente, se lanzó y lo hizo totalmente entero. En los siguientes tomos van a colaborar otros historiadores, van a colaborar también cronistas locales, en fin, historiadores de todo lo que es el litoral, desde San Pedro, el Pinatar, hasta Águilas. Tomo número 3 corresponderá a la Segunda República, y queremos que participe, de hecho ya está trabajando en ello, Paco Franco, Francisco Franco, que es también cronista de Cartagena, y otros historiadores. A continuación vendrá el tomo 4, que estará dedicado a la Guerra Civil Española. Después, la posguerra, abarcando un periodo cronológico que iría desde el año 1940 hasta el año 1960, aproximadamente, y este lo va a volver a hacer, Pedro Egea, es el mejor conocedor de la posguerra nuestra, Cartagena, ya digo, con colaboración de otros autores y demás. Además, el tomo siguiente, tomo sexto, será la época del baby boom, la época, digamos, desde los años 60 al 75, el posfranquismo, y por último se va a cerrar esta obra en siete volúmenes, como digo, con la democracia. Es decir, ya no solamente la transición democrática en sí, sino lo vamos a llevar hasta el año 2000, y con eso cerraremos el periodo. Si viéramos que incluso, bueno, pues tiene mucha aceptación la obra y demás, y a la gente le gusta y se difunde bien, pues podríamos plantearnos el reto de sacar un octavo volumen que sería, bueno, pues prácticamente hasta la actualidad, es decir, las dos primeras décadas del siglo XXI. Y este, digamos, es el planteamiento general de la obra que creo que va a ser un, insisto, va a ser un éxito. Todos los ayuntamientos han colaborado, todos los ayuntamientos de la costa, desde San Pedro del Pinatar hasta Águilas, además de forma entusiasta, inclusive Torre Pacheco y Fuente Álamo, que quedan un poquito hacia el interior, es decir, nueve ayuntamientos que se han implicado en, pues, en la, digamos, en la creación de esta obra, y, como digo, estoy seguro que va a suponer un éxito. Luces y sombras marcan el reinado de Alfonso XIII. En la obra destacamos el hecho diferencial de Cartagena. Ese es un hecho diferencial marcado por su carácter urbano, su carácter industrial, mercantil y, por supuesto, por su impronta militar. Un modelo económico asentado en la minería, la metalurgia y el sector naval. Una economía dependiente, es lo que marca, justamente, el modelo de Cartagena. Dependiente del Estado, dependiente de la inversión extranjera. Cartagena es un núcleo urbano de primera magnitud. La población supera, hay que decirlo con todo orgullo, a la capital murciana. Cartagena tiene más habitantes que la capital murciana. Me refiero al núcleo de la población. Junto con ello, la sombra de este proceso es la altísima mortalidad. Una mortalidad que depende de la situación adversa de Cartagena. Una ciudad muy cerca del nivel del mar, con carencia de alcantarillado, de agua y la muralla. La muralla convierte a la ciudad en un caserío agobiante. Es una ciudad cuartel. Las puertas de la ciudad se cierran en verano a las 11 de la noche y en invierno a las 10 de la noche. Nadie puede entrar ni salir de Cartagena fuera de esa hora. Y a esta situación interna hay que sumar la epidemia de gripe. La gripe famosa, la gripe española del año 18, que hace estragos en la ciudad de Cartagena. Y, por supuesto, la quise económica que veremos enseguida da lugar a una importante emigración. Luces y sombras. Unas altísimas tasas de analfabetismo. Estamos hablando de tasas del 60%. Esa situación tan negativa obedece, de una parte, al abandono escolar y, de otra parte, al trabajo infantil. Son los años en que niños con ocho o nueve años, en lugar de ir a la escuela, van a trabajar. Por supuesto que los peores datos se refieren a las chicas o a las niñas y, cómo no, al mundo rural. Las escuelas del mundo rural son, francamente, deficientes. Lo positivo, la luz de esta etapa, a este respecto, las escuelas graduadas. Las primeras de España. Es el contrapunto a esta situación de decadencia de la enseñanza. Tenemos la primera piedra que va a dar lugar a esa experiencia, ya digo, única en España. La bonanza económica tiene una consecuencia. Cambia la faz de la ciudad. Se abre la calle Gilbert. Se es abolida o derivada la muralla de Cartagena. Se gana terreno al mar y, por supuesto, se levantan mansiones cortadas bajo el patrón del modernismo. Los ejemplos son muchos. Las casas de Cervantes, el Palacio Pedreño e, incluso, por supuesto, el Palacio Consistorial. La ciudad, estos avances de la época, esa bonanza económica, la ciudad se electrifica, es ahora cuando se crea la Fábrica de la Luz, un nombre precioso, y se inauguran los tranvías urbanos de Cartagena. La ciudad está cambiando fruto de esa bonanza económica y, por supuesto, también se crea ahora el Banco de Cartagena, una ciudad, ya digo, a la sombra de la minería, a la sombra de la industria naval. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial acaba con esta situación. La Guerra Mundial pone fin al crecimiento económico. Saca a la luz la fragilidad de la economía cartagenera, su dependencia. Lo que hace la Guerra Mundial es poner sobre el tapete la dependencia económica de Cartagena y ahí quiebra el modelo económico. La sociedad de la época es un trasunto, un reflejo de la economía. De una parte, la burguesía, una burguesía que destaca por su carácter endogámico, cerrada sobre su guismo, los maestres, los perellurbes, los carrión, los dordas, los espotornos, una sociedad burguesa cerrada y endomaica. gastos suntuarios, como hemos visto, grandes mansiones y el control de la política. Por debajo de la burguesía, los trabajadores que comienzan a organizarse. Es ahora cuando se asista a la creación de esas sociedades obreras que tendrán, por supuesto, su mayor reflejo en la Casa del Pueblo de Llano del Real, la primera Casa del Pueblo de la provincia de Murcia. Todavía se conserva tal cual se ve en la imagen. Sigue, por supuesto, debajo de los trabajadores el mundo marginal. De un lado, la prostitución, el barrio del boinete, el gueto del boinete y, por supuesto, el mundo carcelario. Hemos visto sociedades burguesas, trabajadores y, por debajo, ese mundo marginal. La política está marcada por el caciquismo. Un caciquismo en manos de ciervas, de maestres, como se ve en la imagen, que van a pactar con García Vaso para controlar a la oposición cartagenera. Es lo que se llama en la época el ciervo basi maestrismo. Cierva, maestre y García Vaso. La obra también contempla, como decía Paco Velasco, la comarca natural de Cartagena. La unión. La unión es el corazón de la sierra minera. Se asiste a una actividad salvaje. Los trabajadores tienen que enfrentarse a una jornada laboral larguísima, bajos salarios, pagos en especies, cobran en vales. Vales para comprar en la tienda del dueño de la mina. Doble explotación como trabajadores y como consumidores. Trabajo infantil. Niños con ocho años trabajando en el fondo de la mina. Los gabias que están al cuidado de un llamado, el nombre lo dice todo, capataz de correa que infringe castigo físico a los niños. Y, por supuesto, accidentes, mala alimentación, viviendas requíticas, a veces viven en cuevas. Todo empuja al nacimiento de la conciencia de clase. Surgen los conflictos laborales, huelgas ahogadas en sangre. 7 de marzo de 1916. Siete muertos, 52 heridos. Las huelgas son brutalmente reprimidas. En Mazarrón y en Águilas, la inversión extranjera permite una minería diferenciada. el punto negativo es que se llega al saqueo de las reservas naturales. Un modelo diferenciado, una gran inversión económica en las minas de Águilas y de Mazarrón, en el caso del puerto de los Nillos, capital extranjero, capital inglés y una economía estamos diciendo colonial. Águilas, además, ofrece una economía más diversificada, minería, esparto, el puerto y el ferrocarril de Lorca, Baza y Águilas, que permitió dinamizar la economía de la zona. Además, Águilas tiene otra virtud, otro matiz, la presencia inglesa, que permite una sociedad mucho más diversificada. El campo de Cartagena, con Fuente Álamo, lo decía antes Paco, y la comarca del Mar Menor, con Torre Pacheco, San Javier y San Pedro, reflejan el atraso del medio rural. Un atraso que facilita la manipulación electoral. Una agricultura, lo estamos viendo, de arado romano, de Cabañuelas, de Yunta y de Barbecho. Una tierra sedienta, con el control privado del agua. Grandes propietarios, que apenas representan el 0,5% y son dueños de la tierra. Los zapatas, los maestres, los barnuevos. Y frente a ello, una masa campesina abandonada a sí misma. trabajo infantil, ausencia de escuelas, escasa alimentación, jornadas de sol a sol, salarios de miseria, condenados al hambre y a la emigración. Un sistema caduco, que hubo que apuntalar con las armas, como fue el caso de la dictadura de Primo de Rivera, cuyo fracaso va a abrir la puerta a la Segunda República. Hemos optado por la alta divulgación, sí, por ello, renunciar al carácter científico de la historia y a mostrar protagonismo como se ha visto a las imágenes. Muchas gracias. Gracias.